Campo Aladia. Alto standing casa independiente de 375 metros cuadrados, 4 habitaciones dobles, una biblioteca, estudio, una habitación de servicio, una sala home cinema, 4 baños completos, garaje 3 coches más taller, aire acondicionado frío calos, aspiración centralizada, control domótico total de luces, persianas, climatización y alarmas. Jardín de 600 metros cuadrados con piscina privada. Campo Aladia. Alto standing casa independiente de 375 metros cuadrados, 4 habitaciones dobles, una biblioteca, estudio, una habitación de survey.